Vicky Ávila anuncia su salida de semana y confirma candidatura presidencial. La reconocida periodista y directora de semana Vicky Ávila ha anunciado su renuncia al medio y ha confirmado su intención de aspirar a la presidencia de Colombia, al parecer mediante recolección de firmas. Según conoció, IEPM Noticias Dávila anunció que permanecerá en el medio hasta enero o febrero del próximo año, antes de iniciar formalmente su campaña presidencial. El medio conoció que la decisión ya fue informada a los Gilisky. Esto confirmaría los rumores que ya había en el país y marca un nuevo giro en su carrera y se suma a la lista de figuras públicas que se lanza en el ámbito electoral en Colombia. El director del servicio informativo de Blue Radio, Ricardo Espina, reveló en Mañanas Blue que la periodista Vicky Ávila, directora de la revista Semana, será candidata a la presidencia de la República. De acuerdo con la información revelada por el periodista Dávila, que ha ganado fuerza por su oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro, ya notificó a los directivos de semana su decisión, por lo que su salida se hará en los próximos meses. En las próximas semanas, diciembre o enero dejará la dirección de semana para dedicarse de lleno a su campaña, dijo Ospina en Mañanas Blue. Asimismo, dijo que para lanzarse a la carrera por la plaza de Nariño, Dávila recurrirá a las firmas, para lo cual iniciará un recorrido por el país. Ospina también manifestó que la periodista tendrá como bandera política la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro, para lo cual buscará una cercanía con sectores que hoy son críticos al actual presidente. Vicky Ávila en encuesta de Mbabel. La más reciente encuesta de Mbabel muestra que Vicky Ávila ocupa el cuarto lugar en la intención de voto en Colombia con un 7,7%. Esta posición la ubica detrás de figuras políticas tradicionales como Claudia López 10,9%, Sergio Fajardo 10,5% y Juan Manuel Galán 9,7%, quienes encabezan las preferencias en la contienda electoral. Entre los candidatos de derecha, Dávila ocupa la segunda posición con un 19,6% de apoyo. Germán Vargas Lleras lidera con un 28,9% seguido por Dávila. Miguel Uribe Turbáez se encuentra en tercer lugar con un 15%, mientras que María Fernanda Cabal tiene un 10,1%. Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia tienen un 3,2% y un 3,1% respectivamente, y David Luna se encuentra en la lista con un 2,8%.